¡Socialistas! ¡Revolucionarios! ¡Antiimperialistas! ¡Socialistas! Viviremos y venceremos, señor General de División, Clíber Alcalá. Este es el General Alcalá, comandante de la Cuarta División Blindada y Guarnición de Maracay. ¿Por qué? Alcalá, Cordones, Clíber, Antonio. Desde septiembre de 2011, figura en la llamada Lisa Clinton. La inclusión del General Alcalá según el Departamento del Tesoro obedece a habría utilizado su posición para establecer una ruta de armas y drogas con las FARC. Es uno de los hombres más fuertes del cartel de los soles. Un traficante de cocaína y de uranio empobrecido desde Venezuela a Irán. Cuando habla el General Clíber Alcalá, usted señor que ha dado cabellos y orina en los pantalones, mi Maduro le toca sentarse la taza del baño. Me despido por un tiempo, enfrento mis responsabilidades, de mis actuaciones. Los quiero mucho. Gracias.